Los maestros Vicente Gómez Montero y Víctor Balboa están esta mañana en cabina. Platico con ellos. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. Maestros, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, maestro. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto. Nada, que traen aquí una obra para poner a consideración de la gente. Realmente son cinco obras, ¿no, maestro? Cinco obras en esta temporada veintinueve, pero aquí el maestro Vicente con la compañía Celestino Gorostiza está dirigiendo Escorial y pues... Bueno, es que dentro del concepto de teatro en treinta, ¿no? La nueva temporada donde son varias obras de treinta minutos y en particular nos vienen a hablar de Escorial. Sí, Escorial que no entra en el formato de teatro en treinta. Son como cuarenta minutos. Estamos en el foro Silvia Pinal, que es un foro muy hermoso que tiene el maestro Balboa allí en teatro en treinta. Y estamos haciendo esta obra de teatro con Víctor Jiménez, Jonathan del Castillo y Javier García Vidal, que es el productor plenipotenciario del asunto, ¿no? Él es el del dinero. Bien, ¿y de qué trata la obra? A ver, cuéntanos. Bueno, Escorial trata sobre un caso que podría ser histórico, ¿no? Felipe II fue un rey en España que se casó cuatro veces y mató a todas sus esposas. Entonces, esta es la cuarta esposa, Isabel de Balboa, que él acaba de envenenar y está la reina tendida en un cuarto junto. Y el bufón se le aparece y le propone un juego. Vamos a jugar a que tú eres el bufón y que yo soy el rey. Y cuando cambian la corona y el gorrito del bufón, pues ahí se empiezan a decir cosas, ya dos señores, dos hombres comunes y corrientes, ¿no? Ya no son rey, ya no son bufón, ya no es bufón el otro. Y es una obra que precisamente habla de la igualdad desde la desigualdad. ¿De quién es la obra? De un dramaturgo holandés, Michel de Gelderode, él la escribió a principios del siglo XX y es de esas obras clásicas eternas que tratan de estos temas, ¿no? El poder, la maldad, el abuso del poder y pues esto es lo que verán ustedes en Escorial, ahí en Teatro del Treinta. Muy bien, pues se antoja. Mucho, mucho, es una obra muy, iba yo a decir muy contemporánea, no, no es cierto, es de la época, no, es de la época de Felipe II, ¿no? Pero el poder es el poder y el pueblo es el pueblo siempre, ¿no? Y es una obra que tiene un mensaje que al final, entiendo, tiene algo que aportar en cuanto a contenido. Claro, por supuesto, el punto aquí es hasta qué grado puede llegar un hombre que se cambia la corona con otro hombre, un hombre que se pone el gorrito del bufón, cuántas verdades se están diciendo y cuántas cosas que no se pueden decir cuando están en el momento original, ¿no? Claro, son las dos de la mañana con un minuto, ya están en este mes de octubre, ¿verdad? Ya comenzamos el fin de semana pasado, el 29 de septiembre arrancamos, vamos a estar hasta el 22 de octubre. Escoriales forma parte de esta temporada, es la obra larga, tenemos siempre una en formato tradicional en el Foro Silvía Pinal y las otras cuatro son en formato corto, que estas duran menos de 30 minutos. Y pues bueno, estamos contentos, las otras son Abuelita de Batman, Una Máquina de Helados para Salvar Mi Matrimonio, El Uber y Karaoke para el Fin del Mundo. Cuatro obras distintas, Escorial también, creo que... ¿Son comedia estas de las que nos hablas? Hay melodramas, hay comedias, hay una que habla acerca de la prevención al embarazo a corta edad, hay otra, el Uber, que habla acerca del caso de un Uber que relata cómo le piden que lleve a una ancianita a un asilo de ancianos y cómo te confronta la vida en situaciones como esta, te pone un espejo y te hacen reflexionar. Entonces bueno, la verdad es que es una temporada muy variada y bueno, Escorial es como la clásica, pocas veces hemos tenido obras clásicas como Escorial y la verdad es que el vestuario, la escenografía, la ambientación hacen de la obra una maravilla. Pasó la mañana con tres minutos, hace unos días falleció la actriz Cecilia Priego, lamentamos mucho, muy joven, ¿no? ¿Habrá algún tipo de homenaje para ella en Teatro en 30? Sí, por supuesto que sí, pues nuestra directora operativa que como dices el sábado nos dejó, el próximo año porque obviamente merece algo bien hecho y algo muy bien planeado y estudiado, será el próximo año. Recordarás que estuvimos a principios de este visitándote en el homenaje que le hicimos al maestro Miguel Stanich, pues yo creo que ya será un referente y se lo haremos el próximo año a Cecil Priego. Claro, ¿y tienen pensado algo ya? Bueno, por lo pronto cada función nombra a Cecilia y como se llama y ofrece la función en su honor, ¿no? En su homenaje. Sí, sí, y digo, creo que lo importante aquí sería pues recordar las obras que ella dirigió, escribió, produjo, le encantaba hacer teatro y pues creo que es una buena manera de recordarla. Sin duda, a las nueve de la mañana, cuatro minutos, este concepto teatro en 30, ¿cómo va, Víctor? Bien, pues contentos, cruzando ya nuestro sexto año casi para el siete, imagínate, pues felices, cada vez recibimos nuevos talentos, tenemos escuela de actuación también, donde ofrecemos clases a las nuevas generaciones y el unificar y el hacer que las compañías de teatro puedan encontrar un lugar, eso ha sido muy significativo para las compañías. Celestino Gorostiza, que es una compañía que van a cumplir 30 años. 30 años el próximo año, sí, con este, con Escorial estamos empezando esta serie de celebraciones sobre, monto otra obra de teatro en el 29 de noviembre, este viernes me estrenan una obra de teatro en otro, en otro foro, perdón, maestro. No, adelante, maestro, adelante. Que aproveche, me presentan el tesoro de la bruja, o sea, este, ya ni yo me la estoy creyendo. No, pues muy bien, que haya estas alternativas, la gente está respondiendo. Bastante bien, gracias a Dios, y eso es lo bonito y lo interesante, que compañías como la del maestro Vicente, con compañías nuevas que están brotando de la fuente, pues todos aprendemos de todos y se unifican al final del día en una misma brecha, hacer teatro. Lo hemos dicho muchas veces que talento hay, lo que faltaban a veces eran los espacios, los foros, para poder mostrar todo este talento, así que bueno, qué maravilla, ¿no? Así es, mi querido profesor, y les comento rápidamente, ¿cómo se llama? Tenemos un plus, en Escorial tenemos un plus, las primeras cinco personas por función, les voy a obsequiar un librito que se llama El cargador de juguetes, de un servidor, y este, pues obviamente va a ser una maravilla. Este se lo voy a dejar a vos. Ah, muchas gracias, y viene dedicado. Ah, no, no, todavía no. Qué barbaridad. Pero ahora mismo. A ver, cuéntanos del cargador de juguetes. Es un cuento del día de reyes, ¿no? Es un cuento para el día de reyes. De repente los reyes magos ya se volvieron muy viejitos y entonces necesitan que les ayude, sí, necesitan que les ayude a cargar los juguetes. Y ahí entra este hombrecito que, pues lo escogen de manera mágica, de manera, este, fantástica, ¿no? Y pues este librito se los vamos a dar, con permiso de aquí del maestro. Adelante. Las nueve de la mañana con seis minutos, Víctor, recuérdanos la ubicación de Teatro en 30, los horarios y los días en que están. Claro, nos quedan tres fines de semana, los fines de semana comprenden de viernes a domingo, terminamos la temporada el 22 de octubre, la dirección es calle Quintana Roo, número 97, en el fraccionamiento Guadalupe, a un costado de una universidad muy famosa en Avenida México. Y comenzamos a la... La Universidad del Valle. La Universidad del Valle. Comenzamos a las siete de la noche, siete, siete, treinta, ocho, ocho, treinta, nueve, nueve, treinta. Para las obras cortas, Escorial tiene tres funciones, siete, ocho y nueve. Cualquier duda y cualquier información, pues en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, arroba Teatro en 30, treinta con número, ahí con mucho gusto les atendemos. Excelente, pues ahí está la propuesta para todos, pasar un fin de semana diferente, entretenido, siempre aprender, ¿no? Porque abrirse a esto es... siempre te deja algo más, ¿no? Claro. Escorial es una obra que debe ver todo mundo, ¿no? Por esta situación del poder y todo esto. Bueno, los políticos también la deberían ver. Y todos todos. Pero no tienen tiempo ahorita. Las nueve de la mañana con siete minutos. Les agradezco, Vicente Víctor, su presencia. Muchas gracias. Gracias.